Parte del Programa Universitario de Derechos Humanos que estén hoy aquí en esta nueva edición de los seminarios que iniciaron, como muchos de ustedes saben, el año pasado. Para este año hicimos algunas reformas, como son tratar de hacer que los seminarios mantengan un cierto eje temático y ven ustedes en los horarios que es más extenso porque respondemos a un pedido de ustedes que nos pareció muy criterioso y era que hubiera un espacio dentro del seminario con grupos de intercambio. Entonces vamos a tener las ponencias hasta la una, luego va a haber un break para café y luego hacemos las mesas de intercambio aquí mismo con grupos, ya les vamos a explicar la dinámica, con grupos de aproximadamente 12 personas para que nos presentemos y podamos decir quienes somos, de dónde venimos y qué nos ha aportado lo que hemos visto en el seminario del día de hoy. Yo hice una muy breve presentación introductoria a los temas que vamos a ver porque me interesa que podamos enmarcar el acceso a la tecnología, a tecnología de acceso a cultura, a vida independiente, a espacios cotidianos, a espacios urbanos, que es el eje que vamos a ver hoy las distintas ponencias y que ese eje lo podamos alinear con la convención, con el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a tecnología, acceso a bienes y servicios culturales adaptados en función de las necesidades que cada grupo tenga. Como ustedes saben, los derechos humanos son indivisibles, están interrelacionados, son interdependientes, son universales y son inalienables. Y en ese sentido, en ese marco, es que vamos a poner para el grupo de la UNAN especialmente, para otras universidades con quienes esperamos hacer redes y poder crecer en abrir espacios académicos sobre discapacidad. En ese sentido, digo, nos interesa que se entienda el seminario de intercambio académico como un espacio que procura el ejercicio y el goce de los derechos de las personas con discapacidad a la educación superior y a muchísimos otros ámbitos de la vida. Vamos a iniciar las presentaciones de hoy y es un gusto enorme presentar al doctor Jorge Eduardo Zarur Cortés, quien viene de la Universidad Autónoma del Estado de México de Zumpango y nos va a presentar su investigación y su trabajo sobre arte pictórico accesible para la discapacidad visual. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Brogna por la invitación y efectivamente en los posgrados de tanto de maestría como de doctorado me he estado dedicando a la elaboración de este tipo de materiales ápticos para las personas con discapacidad visual. Bueno, como antecedente, pues comentarles que yo soy artista plástico, diseñador gráfico y a partir de ello, pues me interesó el tema de cómo llevar las cuestiones visuales que es el diseño gráfico y el arte pictórico en particular a las personas que no pueden ver. Entonces, de ahí surge esta propuesta, este proyecto de investigación que se desarrolla, les comento, en estos posgrados y se viene trabajando en la actualidad con el Comité Internacional Pro Ciegos, con la Escuela Ignacio Trigueros ahí en el Centro para Discapacidad Visual y la Escuela para Niños Ciegos que se encuentra en Coyoacán que son como los tres centros de trabajo con los que he estado laborando y que nos han estado apoyando afortunadamente con toda la gente que está estudiando en estos lugares. Entonces, les voy a hacer la presentación, una breve presentación del proyecto y bueno, posteriormente pues podemos comentarlo Bien, entonces lo titulamos como arte pictórico accesible para la discapacidad visual Quisiera comenzar con el concepto de lo que es la ilustración Digo, entre otras definiciones, bueno, tenemos que es la de aclarar un punto o una materia con palabras, imágenes o bien de otra manera ¿Cuál es el contexto de la ilustración? Bueno, se trabajan temas concretos, tamaños, procedimientos soportes y colores estamos hablando de cuestiones visuales y a partir de una tendencia y una estética que se va a aplicar en la misma Ya lo comentaba la doctora el concepto de accesibilidad que es un concepto que aparece ya desde hace tiempo donde se intenta llevar donde se permita el acceso y la acción de llegar o de acercarse de dar paso, de dar entrada a lugares, a materiales objetos, tecnología, etcétera y esto es enfocado obviamente o principalmente para las personas con alguna discapacidad en mi caso particular pues me estoy enfocando a la discapacidad visual que ese es el tema que estoy trabajando Bien, igualmente pues es necesario hacer uso o apoyarse en una serie de normatividades o reglamentaciones que van a fundamentar toda esta propuesta o este desarrollo de materiales entre ellos pues las normas uniformes de igualdad para las oportunidades de las personas con discapacidad por ahí tenemos que el artículo 10 nos habla que en un inicio los estados deben preocuparse o velar por las personas con discapacidad para que puedan utilizar su capacidad creadora artística e intelectual no solamente para su propio beneficio sino para el de los demás este es un concepto importante porque y si se fijan en la parte de abajo tenemos la danza la música la literatura las artes plásticas entre otras no porque no pueda haber no tiene derecho a por ejemplo al arte pictórico ya sea a desarrollarlo o ya sea a este disfrutarlo en un segundo este punto de este artículo 10 promover el acceso a las personas con discapacidad a los lugares en donde se puedan realizar estos actos culturales esto que habíamos visto en la anterior diapositiva la música la pintura etcétera bueno también que tengan acceso a estos lugares donde se puedan desarrollar estas cuestiones culturales y artísticas una foto referente a por otro lado pues también hablar acerca de la unesco donde nos habla acerca del patrimonio cultural donde hay tres tres puntos o tres aspectos el concepto de cultura que se amplía a las formas de creatividad y de expresión de todas las personas de todos los pueblos de todas las culturas por otro lado el acceso a la cultura en donde se promueva la información la formación el conocimiento el comprender libremente los valores y los bienes culturales de la cultura o del lugar en donde esta persona se encuentra ubicada y en donde ella convive y un tercero es la participación directamente en esa vida cultural lo que ya habíamos mencionado en su momento bien propio bien común y el disfrute a esta cuestión ¿no? por otro lado la convención de los derechos de las personas con discapacidad esta convención pues tiene su su fundación su creación aquí en México es el parteaguas de esta convención y por ahí del 2006 nos dicen que tengamos el acceso al material cultural en formatos accesibles hablando de todas estas cuestiones que ya habíamos mencionado por ejemplo la tecnología bueno cuestiones tecnológicas que le que permitan al discapacitado visual en este caso particular poder tener acceso a toda esta información desde la parte virtual por ejemplo o bien en este caso del proyecto de material áptico formatos que le permitan llegarse a a estos elementos visuales o gráficos dos el acceso a programas actividades culturales en formatos accesibles también y por tercer punto el acceso a los lugares donde se lleven a cabo estas actividades por ahí estoy enmarcando o señalando importante los museos ya que la propuesta que desarrollo está en relación a estos lugares en donde el arte pictórico es donde generalmente se muestra para todas las personas aunque no sea el único obviamente ¿verdad? cultura el concepto de cultura como ese conjunto de signos distintivos espirituales materiales intelectuales afectivos que van a caracterizar a un grupo a un contexto a una sociedad y que tiene que ver con todo esto que estamos ahorita comentando entonces tenemos el concepto de cultura todo esto bueno tiene que ver con la cultura obviamente por un lado los elementos de tipo material por otro lado los elementos de tipo espiritual que son las dos cuestiones que se van a considerar en la cultura lo hecho por el ser humano lo que siente y lo que piensa y se van a englobar se van a aterrizar se van a observar en objetos artísticos tangibles e intangibles esto lo podremos considerar como la cultura del arte así mismo entonces debemos tomar en cuenta el derecho al ocio generalmente bueno no sé ya hemos escuchado esa palabra ese concepto y hay por ahí de repente algunos errores de conceptualización del ocio pero generalmente o de manera particular perdón de manera particular el ocio lo vamos a enfocar o lo vamos a considerar como parte de la cultura deportiva el tiempo residual y las experiencias subjetivas que la persona pueda tener con respecto a su vida diaria es decir para entenderlo rápidamente el ocio está dividido en dos cuestiones si no estoy trabajando si no estoy laborando tengo tiempo libre y por lo tanto puedo utilizar ese tiempo libre para realizar algún tipo de actividad por ejemplo deportiva o cultural o de recreación eso sería a grandes rasgos el concepto del ocio entre ellas las artes y estas artes como ya lo habíamos mencionado anteriormente van a poder aterrizarse por ejemplo en el arte pictórico entonces hablando del concepto del arte manifestación de actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal o grupal desinteresada interpretada de la realidad por medio de recursos plásticos lingüísticos o sonoros hablando del concepto del arte en general así el arte es una actividad que desarrolla el ser humano y obviamente por medio de las artes el ser humano se va a expresar y va a utilizar entonces medios sonoros medios lingüísticos medios plásticos que sería por ejemplo el caso que nos va a interesar y la la interrelación de algunos de estos entre sí entonces ya enfocándonos a este material áptico que se va que se está desarrollando pues hablamos de que la pintura sería igual a lo que es un arte áptico ahorita vamos a explicar en qué consiste la pintura pongo ahí por ejemplo el cuadro de la monalisa es una obra pictórica que tiene dos componentes el simbólico y el estético dos componentes que van a ser parte de este disfrute del arte pictórico de estos cuadros mayormente están guardados expuestos en los museos en donde se va a dar ese conocimiento de las obras pictóricas de carácter visual es decir para las personas normovisuales por lo general sin embargo se pueden desarrollar propuestas para que exista un acceso una accesibilidad a este tipo de cuadros cuadros que son de carácter visual que por un lado no se pueden tocar porque son cuadros antiguos y por el otro aunque se pudieran tocar pues no tiene caso para hablando de una persona con discapacidad visual dado que es un elemento bidimensional solamente van a tocar ciertas texturas que dejan los pinceles o la pintura aplicada sobre sobre cierto soporte o cierto material entonces surgen los museos tiflológicos el concepto tiflológico quiere decir que todo lo que está dentro de ese museo es para poder tocarse ese es básicamente el significado de tiflología digo como parte de un proyecto de investigación pues obviamente tenemos que sustentar el proyecto en una gran variedad de autores investigadores que han realizado propuestas relacionadas con la que nosotros estamos planteando entre ellas quisiera nombrar a Klaski y Lederman que en el 87 ellas dos dicen que con el tacto o a través del tacto se puede extraer información importante de los materiales que se están tocando y aquí bueno podemos hablar de que es una persona con discapacidad visual o una persona normo visual el tacto finalmente nos va a ayudar a extraer esta información a través de la sustancia de la materia o el material la temperatura dureza textura y peso del material y por el otro lado las relacionadas con el peso la forma global del objeto la forma específica del objeto y su tamaño son son características o elementos importantes que van a ayudar en este caso a las personas con discapacidad visual a extraer o obtener perdón información de el objeto que se está tocando a través de el movimiento de las manos el arte áptico o el concepto de áptico quiere decir extraer información a través del tacto en movimiento eso es la parte importante bueno ahorita a partir de esta diapositiva vienen una serie de fotos de imágenes de obra que se trabajó en una primera parte como propuesta de material áptico o tridimensional para las personas con discapacidad visual fíjense que en esta parte es decir en este tipo de materiales si se dan cuenta son reproducciones lo más fieles posibles al cuadro original sin embargo están trabajadas con relieves y con texturas así mismo se les aplica color para igualar al cuadro original todo esto funciona muy bien pero aquí la cuestión es que son cuadros que se trabajan desde la parte visual es decir desde los que podemos ver esa es una primera reflexión ¿no? son tan funcionales o no trabajar este tipo de materiales ápticos desde lo visual es pregunta sin embargo estos cuadros como podemos ver ahí se pusieron pues a prueba se trabajaron con diferentes materiales interactuaron algunas personas con discapacidad visual tocando la obra y efectivamente funcionó muy bien tan es así que le comentaba a la doctora este actualmente este tipo de propuesta de cuadros tridimensionales se encuentran en diferentes museos en la ciudad de México Monterrey Guadalajara Toluca con acervo pictórico específico para la discapacidad visual el anterior está en este se encuentra en el marco de Monterrey este está por aquí en Toluca en el Bellas Artes Museo Celuz Cuevas Museo San Carlos aquí en México Museo del Virreinato de la Secretaría de Hacienda aquí en México obra personal este fue un cuadro para una bienal pero fue especialmente hecho para discapacidad visual casualmente pues se quedó por ahí en una iglesia este es de la Sala de Arte Público Siqueiros en Polanco en el Hospicio Cabañas de Guadalajara en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán obra personal igualmente y elementos tridimensionales les comentaba en un inicio que soy bueno también me dedico a las artes plásticas y pues me interesa el modelado la escultura la pintura el dibujo como diseñador gráfico me dedico a eso y eso nos dio el punto de partida para poder proponer este tipo de materiales y bueno continuando ahora con una segunda parte les comentaba estos cuadros que acabamos de ver son trabajados como propuesta desde la parte visual desde como yo veo los cuadros y entonces los reproduzco para que quien no pueda ver los pueda conocer les comentaba si funcionaron pero el pero es que son cuadros hechos desde alguien que puede ver no es una propuesta desde alguien que no puede ver entonces surge en España en Europa principalmente en España porque está la ONCE la Organización Nacional de Ciegos Españoles que es si no la más importante a nivel mundial si una de las más importantes y están haciendo mucha investigación para la discapacidad visual entre estas propuestas ellos hablan acerca de los diagramas táctiles en donde porque por supuesto también se generaron otro tipo de obras muy parecidas a las que presento acá pero ellos comentan bueno si está muy bien lo que les digo generar este tipo de obras pero desde desde alguien que puede ver vamos a hablar ahora de propuestas generadas desde personas que carecen de la vista y entonces la investigación ya en el doctorado surge desde esta parte los diagramas táctiles ellos presentan una propuesta y ahorita la vamos a ver sin embargo de manera personal generamos otro tipo de propuestas los diagramas táctiles son ilustraciones táctiles trabajadas para el arte con ciertos relieves para representar imágenes son diagramas esquemáticos muy sintetizados muy abstractos desde una imagen realista y también promueven una narrativa muchas personas con discapacidad visual se apoyan obviamente con el braille cédulas braille para poder entender textos o bien con algún acompañante que les vaya explicando la obra o se las vaya describiendo por ejemplo o alguna otra cuestión obviamente y estos diagramas táctiles se fundamentan en patrones de líneas y de puntos de tal manera que si ustedes se fijan en la parte de abajo nos dan un patrón sólido áspero patrón de punto secundario de línea horizontal de línea vertical sólidamente lleno y patrón de armadura de cesta esa es una propuesta española que la ONCE genera y aquí tenemos un ejemplo es un cuadro de Picasso reproducido el cuadro original se reproduce de esta manera en un diagrama táctil y observen como los diferentes elementos las diferentes figuras del cuadro están representadas de distinta manera es decir con diferentes patrones de puntos o de líneas la propuesta de la ONCE es que con estos patrones distintos las personas que tocan el cuadro van a poder distinguir las diferentes figuras gracias a los puntos o a las líneas o la combinación de ellas o entre ellas y observen como en la parte superior se encuentra el título del cuadro en braille eso le va a dar información a la persona con discapacidad visual para entender la obra de alguna manera entonces bueno la idea es generar un diseño áptico a lo que voy es no sé si ustedes son del área de diseño diseño industrial diseño gráfico de manera particular se ha estado hablando de que las universidades debieran tener una materia dentro de la currícula de la licenciatura que se dedicara a la discapacidad entonces por ejemplo el diseñador gráfico o el diseñador industrial principalmente debieran tener esa materia para no solamente generar objetos de diseño para la gente normal si entre comillas sino generar también objetos dentro del diseño universal que pudieran ser funcionales para todo mundo claro ahí podríamos entrar en una controversia ¿no? qué tanto es diseño universal y qué tanto no lo es una propuesta generada desde este concepto pero sí generar propuestas específicas entonces por ejemplo este tipo de material podría ser parte del diseñador gráfico generando propuestas para este tipo de personas ¿no? para estos grupos grupos vulnerables que a nivel social pues hay que aceptarlo están un poco relegados desde desde esa parte ¿no? y quiero aquí entonces mostrar el tipo de trabajo que estoy desarrollando ustedes podrían decir oye es que eso es como el dibujo que hace un niño de 5 años o de 4 años efectivamente como les decía un proyecto de investigación tiene todo un protocolo y un marco teórico una justificación etcétera que se tiene que seguir una metodología que se tiene que seguir para poder llegar a esto no fue porque se me haya ocurrido sino que a partir de esta investigación se llega a esto a lo que voy es a lo siguiente las personas con discapacidad visual por un lado tenemos las personas ciegas de nacimiento y a las personas o congénitas y a las personas ciegas adquiridas entonces imagínense cómo puede conceptualizar una persona que nunca ha visto que nació ciega que nunca nunca ha visto los colores o las formas reales a diferencia de una persona que en algún momento de su vida pudo ver y se quedó ciega por un accidente por una enfermedad por lo que gusta pero ya tiene referentes mentales visuales de los objetos reales y de los conceptos que nosotros conocemos como el color la luz el viento el cielo las nubes cómo le explicas eso a alguien que nunca ha visto entonces esta propuesta se basa de manera muy particular en las personas ciegas congénitas ¿por qué? porque a partir de los ensayos que se hicieron de las pruebas que se hicieron con ellos de manera especial aunque hubo participantes ciegos adquiridos y normo visuales con ojos tapados si nos enfocamos más a la discapacidad visual congénita y la manera de representar la realidad en el caso del cuerpo humano es de esta manera como lo hace un niño pequeño es decir abstrayendo las formas al máximo de tal manera que un rostro se representan de esta manera los óvalos un triángulo para la nariz y una línea recta curva para la boca un óvalo para el rostro esa es la manera en como las personas ciegas congénitas especialmente representan un rostro el cabello dos, tres líneas y esa es la manera de representarlo ahora no solamente nos enfocamos a eso una vez que se obtuvo esa información con cierto número de participantes no fueron dos o tres personas fueron varios grupos de trabajo que se estuvieron con los que se estuvo interactuando y probando el material los prototipos bueno también se llega a la conclusión de que ciertos elementos se van a representar de cierta manera hubo muchas variantes de representación pero las idóneas fueron por ejemplo estas y especialmente si ustedes se fijan si ustedes observan bien esta lámina áptica llamada así que es un cordón un cordón de algodón en relieve pegada sobre una cartulina representa a la Mona Lisa que es ese primer cuadro que vimos en la diapositiva anterior entonces fíjense el cambio radical de un cuadro totalmente visual totalmente realista apegado al objeto real que es el cuadro original de Leonardo a un cuadro totalmente sintetizado abstracto ya más apegado a la discapacidad visual desde alguien que no puede ver a diferencia de alguien que sí puede ver entonces la propuesta cambia ahora a este tipo de láminas lo importante es aquí que estas láminas sí son entendibles por discapacidad visual congénita adquirida e inclusive personas que pueden ver con los ojos vendados pudieron entender el cuadro representado en esta lámina ahí hay dos fotos de dos niños también quiero hacer mención que bueno los participantes fueron adultos jóvenes y niños con ceguera con discapacidad visual que estuvieron interactuando con los materiales y se obtuvieron resultados aceptables para el material para la propuesta entonces de esta manera pues vamos a generar un lenguaje bimedia áptico un lenguaje bimedia porque es un lenguaje que se toca o que se obtiene a partir del tacto y un lenguaje que se obtiene también a partir de la descripción oral dos cuestiones que van a interactuar para que la persona pueda conocer este tipo de materiales o de imágenes que se están representando obvio esto es solamente un punto un punto de partida porque pues de aquí cualquier otro investigador cualquier otra persona puede retomar la propuesta y desarrollarla hacia otros ámbitos o campos ¿no? aquí estamos hablando por ejemplo de figura humana que ¿qué pasaría si queremos representar por ejemplo un paisaje? ¿qué pasaría si queremos representar una perspectiva? ¿no? ¿cómo le explicas los puntos de fuga los planos visuales a una persona que nunca ha visto por ejemplo? esa es otra cuestión importante a considerar y se tomaron dos elementos muy importantes el tipo de usuario niños jóvenes adultos edad características y el nivel cultural los conocimientos que esta persona pudiera tener por ahí nos encontramos con los comentarios de familiares o de las mismas personas ciegas oye yo para ¿para qué quiero conocer el arte pictórico a través de estas láminas? si no veo si nunca he dibujado si no sé si no sé ni siquiera qué es dibujar bueno entonces hubo primero que enseñarle qué era dibujar que tomara un lápiz que pintara tuvimos que abrir unos talleres artísticos de dibujo y de pintura para estos grupos de trabajo y después interactuar con los materiales por un primer lado y por el otro gente que nunca ha trabajado de esta manera que interactuara con el material entonces igualmente y de igual manera perdón a la familia no ¿para qué le interesa la pintura si no ve? mejor lo tenemos en casa guardado lo llevamos a hacer otras cosas pero lo que es arte pintura dibujo queda excluido una experiencia interesante es que inclusive en estos talleres que les comento de dibujo y pintura para personas ciegas hubo gente que representó tan de manera tan interesante sus proyectos sus láminas que se dieron cuenta y nos dimos cuenta los que estábamos ahí dirigiendo el taller que esa persona tenía habilidades para el dibujo y la pintura obviamente su ceguera no le permitía desarrollar esa habilidad pero los trazos la aplicación del color sintiendo el material nos dejaba ver que efectivamente tenía habilidad para el dibujo y ni siquiera él lo sabía ni le interesaba a la familia entonces esto lo acercó al arte al arte pictórico y a la representación gráfica por medio de estos materiales entonces estos dos aspectos el A y el B también son importantes de considerar para generar cierto tipo de material y pues concluyo con esta parte yo les agradezco es un un resumen muy rápido de lo que se está ha estado trabajando y pues ya nada más citar las fuentes y muchísimas gracias por su atención la dinámica la vamos a hacer con preguntas al final de las ponencias así que te agradecemos mucho ¿alguien me puede prestar un programito con lo que se ha lo que se ha